Señalado de ser el líder del grupo paramilitar Los Pájaros y el autor intelectual de múltiples asesinatos, masacres y del exilio de cientos de campesinos, León María Lozano fue un hombre que aún hoy en día sigue dividiendo opiniones. Para algunos, el cruel responsable de la muerte de más de 3.000 campesinos. Para otros, el héroe que defendió a su pueblo de la destrucción. Con su controvertida figura, inspiró a Gustavo Álvarez García Zaval a escribir Cóndores no entierran todos los días. Una novela en la cual se recogen de forma literaria distintos testimonios alrededor de la vida de este hombre, pero que al mismo tiempo mezcla el rumor, el mito y las creencias populares, dando forma a una historia en la que no se logra distinguir con claridad entre la realidad y la ficción, pero que sí deja muy claro la brutalidad de la violencia de los años 50 y la complicidad del estado en estos macabros sucesos. En este vídeo analizaremos este libro y más adelante te contaré otros datos impresionantes, algunos de ellos quizá conspiranoicos sobre esta historia. Así que no siendo más, comencemos. Tuluá fue el municipio natal de León María Lozano, el hombre que no faltó a misa un solo día de vida, ni siquiera en la época en que se lo señalaba, de ser el responsable de teñir el río de sangre y de apiñar cruces en el cementerio. León María Lozano fue un cristiano devoto al que se le veía todos los primeros viernes del mes arrodillado en el confesionario, comulgando en misa de seis o haciendo donaciones a su parroquia. Por esa razón no es de extrañar que su leyenda empezara cuando impidió que una turba enfurecida quemara un colegio religioso el 9 de abril de 1948, el fatídico día en que fue asesinado el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Debido a ese acontecimiento, ese día se extendió una ola de manifestaciones violentas en muchas regiones del país, dejando saqueos, incendios y muchos muertos. Sin embargo, en Tuluá fue diferente, ya que León María Lozano, junto a algunos pocos hombres, se enfrentó a la turba integrada por seguidores del caudillo liberal y evitó de esta forma que la rebelión arrasara con el colegio de los salesianos. No se sabe a ciencia cierta si es verdad que León María Lozano se paró con un taco de dinamita a defender el colegio religioso, pero el efecto que causó en las personas el imaginar que un pequeño hombre asmático fuera capaz de dispersar una turba de cientos de personas iracundas, produjo una gran impresión en toda la sociedad y prácticamente con esta hazaña, que nunca fue comprobada, se dio inicio a su leyenda. León María Lozano es descrito en este libro como un hombre celoso, vengativo y sobre todo un fanático del partido conservador. El partido que tenía fuertes tensiones con los militantes del partido liberal en ese periodo de la historia colombiana conocido como la violencia, un conflicto que se exacerbó con el magnicidio del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Al defender el colegio religioso, León María Lozano no solo impresionó a la sociedad turueña, sino también se dio a conocer entre el gobierno conservador. Era un hombre que poseía las características perfectas para ayudar al gobierno conservador a liderar la macabra tarea de exterminar a sus rivales políticos en esa zona del país. Con este objetivo, León María sería dotado de poder económico y armamentístico, con el cual irremediablemente su figura sería asociada al terror. Fue entonces cuando empezaron a aparecer cadáveres sin identificación en los ríos y corredores de Tuluá. Aunque era imposible identificar a las víctimas, todo el mundo sabía que eran liberales. Para algunas personas supersticiosas, a los liberales los estaba matando el jinete del apocalipsis. Sin embargo, las sospechas se disiparon cuando algunos testigos escucharon a León María Lozano autodenominarse el jefe de la banda de asesinos, conocidos como los pájaros. Además, aunque nunca se vio a León María tomar un arma, se decía que era el autor intelectual de los terribles asesinatos y masacres y que sus órdenes las mandaba ejecutar desde la mesa de la esquina del famoso Happy Bar. Sobre este bar te contaré un dato interesante más adelante. En este libro, el autor describe a los miembros del grupo armado como delincuentes que usaban escapularios de la Virgen del Carmen. Iban a misa todos los domingos y comulgaban los primeros viernes del mes. Además que su influencia era tanta que el comandante de la policía y el alcalde del pueblo tenían que consultarlo todo con su jefe, el cóndor, dejando en claro la complicidad del régimen militar y la esfera estatal. Con el tiempo, estos sicarios no solo asesinaron campesinos liberales, sino también conservadores o a cualquiera que no les caía bien. Por ejemplo, en esta novela se narra cómo en una noche asesinaron a cinco ciclistas solo porque se negaron a arrastrar la pesada carroza de María Auxiliadora. También se mencionan algunas terribles masacres como la de Ceilán en 1949, un corregimiento de tendencia liberal donde los pájaros y los chulavitas violaron mujeres, mutilaron hombres y arrojaron sus cuerpos aún agonizantes al río y a la hoguera. Debido a la impunidad de estos terribles hechos, algunos familiares de las víctimas decidieron tomar justicia por mano propia. Por ejemplo, en una ocasión le llevaron un queso envenenado a León María Lozano, el cual ingirió junto a su esposa. Sin embargo, el cóndor sobrevivió y los pájaros decidieron iniciar represalias en contra de quienes celebraron precipitadamente su muerte. Las primeras víctimas fueron los músicos que tocaron en el improvisado carnaval. Al que tocaba el violín lo encontraron castrado desangrándose con las piernas amarradas en la nuca. A sus hermanos que tocaban la bandola y las maracas, los hallaron río abajo con sus instrumentos colgados al cuello. En tan solo dos semanas de la venganza ya habían más de 200 víctimas. Pero según este libro, exactamente en esa fecha el gobierno decidió condecorar a León María Lozano, dizque por ser un ciudadano ejemplar. Y pese a toda esta crueldad, el país permaneció en silencio. Y esto se debe a que la mayoría de víctimas eran tristemente campesinos analfabetas. Sin embargo, el diario El Tiempo rompió este incómodo silencio el 15 de julio de 1955, al hacer pública una carta firmada por 10 ilustres ciudadanos turueños, los cuales señalaban a León María Lozano como uno de los responsables de la violencia que azotaba su región. Los firmantes fueron conocidos como el batallón suicida, ya que era una sentencia de muerte denunciar a los responsables de la violencia. Y efectivamente poco después, el diario El Tiempo fue clausurado por el dictador y la reacción de los pájaros no se hizo esperar. Al día siguiente de la publicación, asesinaron al primero de los firmantes de la carta. Esta venganza duró hasta la mañana del 10 de mayo de 1957, exactamente el día en que el dictador Gustavo Rojas Pinilla fue derrocado, pues Ignacio Cruz, otro de los firmantes de la carta suicida, sufrió un atentado en el que le volaron la quijada a punta de balazos. Sin embargo, él sobrevivió, convirtiéndose curiosamente en el último firmante de la carta en morir en el año 2015. Aunque en este libro se mencione que después de la caída del dictador León María Lozano fue exiliado de Tuluá, la verdad es que él ya había fallecido siete meses antes. Fue precisamente el dictador Gustavo Rojas Pinilla quien antes de ser derrocado, en 1956 incitó la retirada de León María Lozano y le otorgó una pensión secreta. León María Lozano, establecido en la ciudad de Pereira, fue abatido aparentemente por el hijo de una de sus víctimas. Ese fue el fin del rey de los pájaros, el cóndor. Como dato curioso, este famoso apodo realmente surgió de la ficción de este libro, ya que antes de su publicación no se podría decir con certeza que a León María Lozano lo apodaran el cóndor. Otro dato interesante es que fue el mismo dictador Gustavo Rojas Pinilla quien condecoró a León María Lozano con la Cruz de Boyacá. Además, fue el mismo presidente quien en otra oportunidad liberó a León María de la cárcel de Buga, dice por razones humanitarias. Y entre las hipótesis más conspiranoicas sobre el supuesto jefe de los pájaros, algunos creen que fue el mismo presidente Rojas Pinilla quien estaría detrás, ya que era mejor acallar al hombre que seguramente sabía mucha información. Teniendo en cuenta que realmente León María Lozano fue un peón en la base estratégica del Partido Conservador, un hombre que seguía a órdenes ajustándose a un plan macabro del estado. También es importante mencionar la polémica que hubo hace algunos años en torno a la figura de León María Lozano, debido a que después de demoler el antiguo Happy Bar se quería forjar un busto en su honor, lo que demuestra que aún hoy en día para muchas personas es un personaje de la historia que inspira admiración, por el contrario para otros es una leyenda de terror, pues como Gustavo Álvarez menciona en una nota preliminar de esta novela, este libro surgió de la vivencia infernal en su infancia en las calles de Tuluá. Aunque es difícil establecer qué es real y qué es ficción en este libro, lo que sí queda claro es que en esta novela se narra la brutal violencia de una guerra no declarada entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, además de la complicidad estatal y la impunidad de algunos funcionarios públicos, que nunca pagaron por las macabras órdenes que dieron desde arriba a los pájaros y que costó la vida de más de 3.000 víctimas, la mayoría campesinos analfabetas, muy parecido a lo que narra Fernando Soto Aparicio en la rebelión de las ratas, una de las historias más tristes que narra la explotación de los campesinos en las minerías y una reseña que puedes ver en este lugar. Finalmente, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este vídeo completo. Un abrazo y nos vemos luego.